¿Qué nos pasó? ¿Qué fue de nuestros sueños? ¿Dónde se ha ido nuestro amor? Era un amor Que yo creía un juego Hasta que un día terminó Yo Sin saber Descuidé Nuestro amor Nuestro ayer Suicero Y ya ha pasado tiempo 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 que nunca De volver La soledad Me llena de recuerdos Recuerdos nuestros de un ayer Sé De nuestro amor Vuelve a ver A los tiempos del amor Nuestro amor Nuestro amor Suicero Vuelve al tiempo Del amor Suicero Nuestro amor Nuestro amor